Les quiero presentar a José Moulet, director de Mercadotecnia del Aeropuerto Valley International, ubicado en Harlanche, Texas. Nos recomendaron muchísimo esta línea aérea Sun Country, donde nos vamos a dirigir a Bloomington, Minnesota. ¿Por qué no lo recomendarías, José? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, el aeropuerto tiene servicios sin escalas de Sun Country Airlines al Aeropuerto Internacional de Minneapolis, St. Paul. El vuelo opera los lunes y los jueves. A mediados de noviembre las frecuencias aumentan como a 5 frecuencias a la semana. En 2 horas 50 minutos llegan a la ciudad de Minneapolis, aquí desde Harlingen, y ahí pueden visitar el Mall of America y un chorro de actividades increíbles que hay por allá. Platícame, ¿dónde pedimos información, los paquetes, la gente que está en la ciudad de Monterrey? La página de internet de la aerolínea tiene toda la información de sus vuelos, precios y paquetes. Es www.suncountry.com. También, si gustan información sobre el aeropuerto, la página de internet es www.flythevalley.com. Ahí hay información sobre el estacionamiento y si vienen manejando desde Monterrey, los estacionamientos de largo plazo solamente son 5 dólares por día y hay más información en esta página de internet. Finalmente, el acceso a la ciudad de Monterrey hacia el aeropuerto, ¿cómo es? Ah, bien, hay varios puentes, creo que aquí en el Valle es un total de cerca de 9 puentes, pero el que está más cerca del aeropuerto de Harlingen es el de los Indios y también el puente de Progreso. Así que ya lo sabe, en pantalla aparece la página para que usted solicite más información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!